Arrancan las competidoras de la sexta competencia, primera válida para el Pick Six, la partida es bastante pareja, saltar rápidamente por la parte interna la llegó a Miss Micaela a tomar la punta, ataca rápidamente por segunda línea la llegó a Sheen Impar, trata de buscarla junto a la número 7, la llegó a Sheen on a Mission, luego viene ubicándose la llegó a Twilight por el centro de la pista junto a la número 6, Corey, dejando en el penúltimo a Princess Betty, mientras que la número 3 la llegó a Elizabeth Molly, está en la última colocación, Miss Micaela por dentro, por la parte externa la llegó a Sheen Impar, están peleando el primer lugar en 24 exactos, el parcial para los primeros 400 metros, en el tercero la expectativa Princess Betty junto a la número 7, Sheen on a Mission, luego viene ubicándose la llegó a Corey, penúltima para el 5 la llegó a Twilight, mientras que la número 3 la llegó a Elizabeth Molly, está en la última colocación, domina Miss Micaela a la prueba, presiona Sheen Impar nuevamente por la parte externa, está solamente a cabeza, en el tercero Sheen on a Mission, en el cuarto está la llegó a Princess Betty, en el quinto está la llegó a Corey, luego trata de movilizarse por la parte externa, la llegó a Lucy Molly, dejando al 5, la llegó a Twilight en el último lugar, 46-3 para la media milla, Miss Micaela se defiende, ataca a Corey por la parte externa, Corey está desplazando, se va al primer lugar, en el segundo Miss Micaela, tercero el 1, en el cuarto mejora Lucy Molly, por la parte externa, quinta Princess Betty, cuando ingresan ya a la recta final de Goffrey, para Corey, se despega hasta con 3 cuerpos, ataca a Lucy Molly por la parte externa, para el segundo Miss Micaela queda en el tercero, en el cuarto atropella el 5, Twilight, pero está escapada Corey, con Corey Lannery, y no puede perder ventaja de 3 cuerpos, muy fácil, ganó Corey número 6, segundo Lucy Molly, tercero Twilight, cuarto para Sheen on a Mission. Gracias por ver el video.